¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de preguntas en el canal del FedeLobo. Recuerda que cada cierto tiempo hacemos este tipo de videos contestando las preguntas más interesantes que quieren hacerle a FedeLobo. Esta vez iniciamos la dinámica en Facebook. Por si no lo sabías, tengo Facebook, Twitter y también Instagram. Por si quieren checarlo para cuando me hagan una preguntita. Que comience el video, vamos a responder. Por favor hermanito, púchale play. Dice César, Fedepecho es hermoso. ¿Qué es lo que más extrañas de tu etapa como estudiante? Comer como cerdo y no engordar. Dice RM Luis, el señor del bigote, ¿me podrá dar algún consejo para ligar? Báñate hijo, báñate así, pero con piedra Pomex en los sobacos, es lo más importante. Báñate. Este men no preguntó nada, pero tiene un dato curioso. FedeLobo, si piensas en algo que tienes físicamente, pero no lo sientes en tu diario vivir, lo sentirás. O sea, no siento las medias, pero pienso que tengo las medias y siento las medias. Ja, ja, ja. Mira Bart, este es un loquito. Dice José Carlos Gallegos, ¿por qué ya no ha salido en ningún video el jefote? Aquí estoy, aquí estoy chavos. Dice Luis Aragón, ¿volverías a hacer otra serie de Minecraft donde el objetivo principal es platicar con el crew? Tal vez otra Nooblandia. Yo jalo, pero creo que al crew no le gusta tanto. El último intento fue una serie de dos capítulos que se llamaba Dharma Land. Sí, considero lo mismo, yo creo que es más fácil entenderlo que streamo en plano. ¡Cállate culero! Lo intentamos y de hecho eran streams muy largos, pero al poco tiempo se aburrieron. Yo jalo y estoy seguro que unos cuantos jalarán, pero hay otros cuantos que no les gusta tanto Minecraft. Son mamones, pues, para acabar pronto. Todos son bien alzados, especialmente la Ana. Señor, pero ella ya no está. Pues seguramente porque es bien alzada, ya no está por eso. Dice Ulises, si el crew regresara a hacer series como en el pasado, ¿tú estarías dispuesto a regresar? Sí, claro, claro que sí, por supuesto que sí, sí, sí. Dice Andrés Balbuena, ¿qué tipo de juegos te gustan más? ¿Los de historia para pasarse uno solo o online con amigos? Yo soy muy solitario, así que me gusta jugar muchos juegos de campaña, de historia, pues. De repente, una vez al mes, dos veces al mes, entro en una partida con amigos, pero me gusta más estar solito. Es mamón, pues, ¿ven cómo sí es mamón? Es bien mamón, como la Ana. ¡Ya cálmese, señor! Ah, es que una vez le pedí foto y no me la dio. Dice Arturo, ajerrada. Fede, ¿te hubiera gustado estudiar en el IPN o UNAM? ¿De ser así, en qué carrera? Me hubiera gustado periodismo en la UNAM. Alguna vez me tocó ir, vi los salones, vi lo enorme que es la universidad y me enamoré. Pero ya después lo pensé mejor y dije, no, como que mejor otra escuela, porque me quedaba lejos, me quedaba hasta allá. ¿No pasaste el examen de admisión, da, güey? No. Dice Hessler, dile al señor de bigote que nos dé un consejo de vida, así de compas. Ahorren, ahorren mucho dinero y vayan a terapia, por favor. Pinche generación ya muy enojada. Tú también me haces terapia. No, tú ya medícate mejor, güey. Dice Alex, ¿has tenido ataques de ansiedad por la presión de los videos? ¿Ataques de ansiedad no? Pero con litis nerviosa sí, ya me vibra esta madre. Dice Armando Fernández, saludos Fede, son dos preguntas, pero bueno. ¿De qué juego te gustaría que hicieran un remake? ¿Y por qué crees que valdría la pena hacerle un remake? Legacy of Cain, Soul River. Esta joya de acá. ¿Y por qué? Porque es una historia de vampiros muy interesante. Algo complicada, pero muy interesante. Vale la pena conocerla. Dice Marco Ronaldo, ¿cuál es tu parte favorita de Naruto Shippuden? Hasta ahorita solo he llegado a la saga de Pain y puedo decir que esa es de mis favoritas. Dice Job, o seas, Fede Lobo, ¿vas a ir al mundial? Saludos desde Guatemala. Yo prefiero apoyar a mi equipo, a mi México desde el corazón. Creo que no hay mejor forma de apoyarlo que desde el fuego interior. Así el que tenemos nosotros de pasión aquí. Ahí. ¿No te alcanzas dinero, güey? No, güey. Dice Max Meraz, señor Fede Lobo, ¿cuáles son tus videos más visitados o más vistos en tus dos canales? En Fede Lobo, reaccionando a mis mejores memes, 17 millones de vistas. Tómala, ¿cómo la ves? Pinche Rubius. Oh, shit. En Fede Wolf, Chucky, la saga en un video, 18 millones de vistas. Ten cuidado, Auron. Te voy a buscar un día. Te voy a alcanzar y te voy a besar, cabrón. Me estoy poniendo nervioso. Dice Carlos N. Cárdenas, ¿en el Fedeverso quién es el villano? Existe un Fede Lobo que se corrompió por tener tanto poder y tantos millones. Dejó de encontrarle sentido a la vida. Ese Fede Lobo está buscando a otros Fede Lobos y los corrompe también, güey. Esperemos en Diosito que nunca nos encuentre. Dice Gil Galindo, ¿cómo se te ocurren tantas babosadas? Ja, ja, ja. Los Fede Lobos en el Fedeverso tenemos mente de colmena. Es por eso que a alguien se le ocurre un chiste y yo me los robo. Dice Tita Alfaro, ¿cómo lidias con los streams? La historia en un video y videojuegos en un video. Y aparte tu matrimonio y vida cotidiana. ¿Llevas alguna rutina en específica? ¿Programas tus horas de actividad y sueño? Hay algo que se llama perico. Creo que lo inhalas. No, no es cierto. Pues realmente sí, ayuda mucho programarse, levantarse temprano, aprovechar las mañanas y estar muy programado en lo que vas a hacer cada semana. Y la neta ya estoy en una edad donde hay que tomar mucha agua, comer muy sanamente, hacer un poco de ejercicio para aguantar las jornadas. Vaya, lo que tiene que hacer cualquier adulto en la vida moderna. Si tú tienes 15 años, prepárate porque vas para allá. No, Fetelobo, no quiero crecer, no quiero tener hijos. Ya tienes 30 años, güey. Sí, pero no quiero. Comedia sana. Pedimos su ayuda para localizar al señor Piecito, el cual está siendo buscado encarecidamente por su señora esposa, Patita. Al parecer su marido se fue de la casa varios años en busca del sueño jurásico, buscando oportunidades de trabajo. Piecito, ¿dónde estás? Piecito, responde al llamado. No seas culo. Nosotros no sabemos dónde está Piecito, pero, por favor, Piecito, si nos estás escuchando, responde al llamado. Regresa a casa. Dice José, ¿por qué decidiste ponerte de nombre Fetelobo? Esto ya lo respondí, pero fue hace mucho tiempo, así que ahí les va la historia otra vez. Chequen la historia. Israel comenzó a decirme Fetelobo, como Fetelobo, como Fetelobo, pues. Cada vez que yo regresaba a la casa donde vivíamos con el crew, él siempre me llamaba con este apodo, que evolucionó de Fetelobo, Fetelobo, a Fetelobo. Fetelobo. ¿Qué onda? Fetelobo. Sí, sí, chama, sí, sí. O sea, pendejo. Fue así como en algún video yo mencioné la palabra o el apodo de Fetelobo, y a partir de entonces la gente me comenzó a decir así. Y es que suena mejor decir Fetelobo a Julián Álvarez, ¿no? Entonces ya se quedó. Dice Dylan, ¿qué opinas de la propuesta de Franco Escamilla para el regreso de Pelusa Caligari? Una vez más, yo jalo, pero no puedo hacer las cosas yo solo, ¿no? Aparte, el proyecto no es mío. Yo actuaba ahí, yo ayudaba a escribir un par de cosas, también daba ideas, pero al final el proyecto no es mío. A mí que me echen la llamada, güey, así de güey, whatever tomorrow productions te necesita. Yo voy a donde me digan. Dice Deco, ¿es en serio que tienes haters? Tus videos son geniales, no creo en verdad que tengas haters. Señor, en esta villa del señor hay de todo. Imagínate que sobran cucarachas, también sobran haters. Dice Mauro Calcín, ¿cómo es estar casado? Pues bueno, amor, ¿qué quieres comer? No sé. Sí, es que es bien complicado, ¿verdad? Pero, pero escoge hoy tú. Ay, es que a mí también como que se me antoja algo así como, como no sé cómo. ¿Y tú? Ay, es que como que tengo ganas de algo rico, pero ayer ya comimos garnachas. No, no sé. Sí, yo tampoco sé, pero no sé. ¿Se te antoja algo? No, es que ya no sé. No sé, pide lo que quieras. Es que yo no sé qué pedir. Así es todos los días, los siete días de la semana, los 365 días del año. Así es estar casado. Y bueno, gente, desde acá dejamos el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya divertido. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también Instagram. Recuerda que el algoritmo nos trata más bonito. Si dejas un like, una suscripción, activas la campanita de notificaciones o dejas un comentario. Cualquiera de esas acciones ya nos ayuda. Si no, si te da flojera, no te preocupes con ver este video. Ya nos ayudaste mucho. Yo me despido, amigos. Muchas gracias. Voy. ¡Suscríbete al canal!